Bueno, cuando la temporada pasada me convertí en presidente de Leones, desde luego lo que menos podía imaginar es que me iba a encontrar diez meses después recibiendo aquí este premio. Pero así es. Si os soy sincero, no tengo ni idea de por qué me lo han dado. A mí me gustaría pensar que si he hecho algún mérito para recibirlo es el de haber trabajado siempre siguiendo los valores de este club. Integridad, compromiso y honradez. Cafaro se esfumó. Desapareció. Así que cuanto antes nos olvidemos de él mejor. ¿Entendido? Voy un rato afuera. ¿Qué tal, Mariano? Pues muy bien. ¿Qué tal tú? Bueno, no me puedo quejar. Pues pensé que eso era lo único que hacías en tu programa, quejarte. A ver, Mariano, protestar por la privatización del club no es quejarse. Es dar voz a los socios. Mira, ese rumor que os habéis sacado de la manga es completamente falso. Bueno, si no crees en lo que digo, ven al penalti y nos das tu versión. Ya sabes que siempre tienen las fuerzas abiertas. No sé. ¿Sabes lo que dice la gente? ¿Qué lo vas a hacer para compensar el dinero que está perdiendo tu empresa por el parón de las obras? ¿Eso dicen? Es una cuestión de coherencia, digo yo. ¿Qué tal, Mariano? ¿Nuria? Disculpadme. Siento, me han ayudado a tiempo. ¿Cómo ha ido? Bien, bien. Me acaban de llamar del estadio. El ministro no ha ido. ¿Qué pasa? ¿Tienes problemas con los de tu partido? No, ninguno. ¿Y entonces? Por favor. ¿Por qué no han desbloqueado los permisos? Mientras siga la investigación del accidente estoy atada de pies y manos. Pero, Nuria, esa investigación puede durar años. Lo que necesitamos es que Basilio ponga material de primera. Así no habría accidentes. No tendría las obras paradas que no tienes idea del dineral que me está costando. Ah, bueno. A mí la oposición me va a presentar una moción de censura. Así que no me llores, Mariano. No, no te estoy llorando. Lo que te estoy diciendo es que Basilio nos está jodiendo la vida y que me estoy empezando a cansar. Está aquí y quiere vernos. Vamos. Esta carne hay que saborearla. La privatización tiene que hacerse oficial antes de que termine la temporada. Sí, sí, lo sé, pero la paralización de las obras lo ha complicado todo. Estoy buscando el mejor momento. ¿El mejor momento para quién? ¿Para usted, señor Hidalgo? ¿O para ella? Tenéis dos meses para prepararlo todo. Si no, tendremos que intervenir. Enhorabuena por el premio. Así que después del al final te considerar. Pueblo que no se te va a la lavar. ¿Qué es lo que te va a lavar? ¿Qué es lo que se te va a lavar? ¿Qué es lo que se va a lavar? ¿Qué es lo que se va a lavar? Me voy a mi habitación. Vale. ¿Qué tal la gala? ¿Lo has traído? Sí, claro. No todo se ha perdido hoy. Y llevo su trabajo. Los americanos quieren que les compensemos por lo del leonés. Y lo haremos. Nos conviene tenerlos contentos. Tenemos que hablar con Iturbe y con el mexicano. Tú ocúpate de Iturbe que yo hablaré con Andradez. ¿Algo más? No. Gracias por la cerveza. Oye, no me gusta que me hagas a mi casa sin avisar. ¿Entendido? Entendido. No. 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 ¿Todo bien? Esto se nos está yendo de las manos. Hola, papá. Buenos días, cariño. Me pareció que anoche estuviste despierta hasta tarde. Ya, bueno. Es que no me podía dormir. Ese chico no te convenía, cariño. Te hizo mucho daño. No, no te preocupes, papá. Lo de Cáfaro está superado. Me alegro. Bueno, tengo que irme. Lu. Te quiero, cariño. Yo más. Mariano. José Luis. ¿Qué tal? Todo bien. Aquí están los intereses del préstamo y algo más. Por las molestias. No te voy a preguntar de dónde lo sacas, pero entiende que me pones en un compromiso. En el banco van a necesitar que lo justifiquen. Bueno, son unos ahorros que tenía. Cuando pediste el préstamo para la obra tenías liquidez y un patrimonio. Pero ahora lo tienes todo hipotecado. Que de repente pagues los intereses con todo este dinero en Metálico. No sé si mis jefes del banco se lo van a creer. Estoy seguro de que sabes cómo hacer que se lo crea en Ortega. ¿Qué quieres? La privatización del club. No va a haber ninguna privatización. Mariano, llevamos mucho tiempo juntos haciendo negocios. No tienes por qué mentirme. Si vas a privatizar, privatiza. Pero ese tipo de operaciones mueven mucho dinero. Y vas a necesitar un banco de confianza. Oye, ¿no sería mejor que alguien se llevara toda esa maquinaria que tienes ahí fuera? ¿Te ahorrarías un buen pellizco? No, si se la llevan va a parecer que definitivamente la obra se ha parado. Y no es así. Lo de Andrades no se ha salido caro. Falta dinero. No. Son 300.000. 60% para ustedes, 40% para nosotros. Es lo que habíamos acordado. No, no, no. Bueno, no fue un acuerdo. Dejarle ese negocio fue un regalo que le hice. Pero no me está generando los beneficios que esperaba. Ya. Tocar a ese jugador fue algo muy arriesgado. Sí, sí. Ya me lo dijiste. Hablaré con él. Le haré ver que estaba equivocado. Pero yo lo dejaría en paz. Nos conviene tenerlo contento. Es un valor importante para el club. ¿Vargo más? ¿Te sirvo un café? ¿Te quieres follar a mi hija? Lo digo porque de pronto me ha parecido que te habías convertido en el jefe de todo esto. Diciéndome lo que tengo que hacer. Bueno, lo único que pretendía era arreglar el problema. ¿Qué problema? Por ahora el único problema que tengo eres tú. Y que te quede claro. Lo que tenga con el mexicano es cosa mía. A partir de ahora el reparto será 70-30. Veo que sigues poniendo el aceite antes que el tomate. Las cosas no han ido bien por Salamanca. Pues no. La verdad es que no. Lo siento. Si puedo hacer cualquier cosa por ti. Bueno, ya tuviste la oportunidad. No lo hiciste. Eran otras circunstancias. Sí, sí que lo eran, sí. Yo te necesitaba y tú me dejaste tirada. Susana, fue un accidente. Siento que me hagas responsable, pero yo nunca quise hacerte daño. No me hiciste daño, Mariano. Me jodiste la vida. Bueno, pues lo dicho, sí. Si necesitas cualquier cosa ya sabes dónde encontrarme. Estamos buscando al señor Díaz. Vale. Sí, yo solo. No sé a qué ha venido todo este numerito. El juez le pondrá el corriente. Filma aquí. Es el registro de su intención. No forma piedad. ¿Me van a cerrar? Bueno, eso dependerá si el fiscal ve indicios de culpabilidad. ¿De qué soy culpable? De homicidio. ¿Recuerda usted a este hombre? El obrero que sufrió un accidente en su obra. Ha muerto hace unas horas y su mujer le ha puesto una denuncia a usted y a su empresa. Parece aliviado. Aliviado. Yo no tengo nada que ver con la muerte de este pobre hombre. Por cierto, han encontrado el cuerpo de un hombre en el monte. Bueno, todavía no se le ha hecho la autopsia, pero podría ser uno de sus jugadores que desapareció en el año pasado. Lo quería comentar por si tenemos que volver a vernos como presidente del club. Gracias. Ahora le llevarán ante el juez. ¿Velasco? El arruítero de mañana quiere más pasta. ¿Anche Sevilla? Voy a hacerle una visita y que entre en razón. Por cierto, Velasco. Acaba de morir Alonso, el obrero este de la construcción. Su mujer me ha puesto una denuncia. Mira, quiero que hables con ella. ¿Yo? Sí, tú. ¿Qué? ¿Algún problema? No, ninguno. De acuerdo. Velasco, tenemos que ir con mucho cuidado en este asunto. Pásate ahora mismo por mi oficina. Acaban de encontrar un cuerpo en el bosque. No sé, lo han dicho en la tele. Nos vamos. Llévame a la oficina, por favor. Bueno, y como ya saben... ¿Quieres tomar algo? No, gracias. ¿Para eso querías que viniera? Necesito trabajo. Sería algo temporal, ¿eh? Hasta que encontrara otra cosa. Claro, claro. Cuenta con ella. Vale. Esto no cambia nada a lo nuestro. ¿Querías que testificara delante de un juez que Nuria había intentado asesinarte? Es que fue ella. Fue un accidente. El propio conductor dijo que se había despistado. Yo no podía decir algo que no era verdad. Mariano, ¿lo llevas haciendo eso toda la vida? Ya. Más o menos como tú. Tómate agua, anda. He mirado en internet, pero no dicen nada. ¿Se sabe quién es? ¿Tú a dónde vas? A correr. A ver, papá no puede ser Cafaro, ¿verdad? Cariño, Cafaro se marchó. Se largó por incumplir una orden de alejamiento. La policía va a seguir tocándome los cojones con el tema de Cafaro. ¿Crees que el cuerpo es el suyo? No lo sé. Pero están empezando a meter las narices y me preocupa que descubran todo lo que tenemos en el sótano. Tenemos que ir con más cuidado que nunca. De momento vamos a adelantar el envío a los rusos para ir sacando poco a poco el dinero de ahí. ¿Quieres que lo haga yo? No, no. Tú ocúpate de meterlo en las bolsas como siempre y yo quedaré con Velasco para hacer la entrega. Vale. Vamos a salir de esta. Claro que sí. Aún seguimos sin poder conocer la identidad del cuerpo hallado hace dos días en las afueras de León. Según fuentes policiales y de la investigación, el mal estado del cadáver hace muy difícil su identificación. Pero no descarta por el momento ninguna hipótesis o teoría al respecto. ¿Puye bien? Sí. ¿Prefieres que vuelva más tarde? No, 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 no. Bueno, ¿qué? ¿Has visto el nuevo estadio? ¿Qué te parece? Bueno. Es otro leonés. Espero que mejor. Porque vas a formar parte de él. Quiero que seas la jefa de relaciones con los socios. Tú lo que quieres es que yo les convenza para que aprueben la privatización. No estaría mal tenerlos de nuestra parte. Bueno, va a ser un poco difícil, ¿eh? Sobre todo ahora que Nuria está de su lado. Sí, 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 lo sé, lo sé. Por eso quiero que hables con su portavoz. ¿Quién es? Mi padre. Joder, María. Tú sí que sabes buscarte los enemigos, ¿eh? Bueno, haré lo que pueda. ¿Algo más? He oído que Susana ha vuelto. No. Lo que has oído es que la he metido a trabajar en el club. Estupendo. Porque esa mujer me acusó de haberla intentado mandar. ¿Y? No lo hiciste, ¿verdad? No me toques las narices, Mariano. No, no me toques Tommy las narices, Nuria. ¿Por qué no me avisaste de la denuncia? ¿Y de qué me iban a detener? Porque tengo problemas más importantes de los que ocuparme. Y tú también. Voy a poner en marcha las obras. ¿Y la investigación del ministerio? Puede ir en paralelo. Lo importante era conseguir a alguien que pusiera el dinero. Vasiliev ha aceptado invertir. ¿Lo vas a poner tú? ¿Yo? ¿Yo? No, 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 no. No sé, a lo mejor este traje y este estadio tan maravilloso te han confundido, Nuria. Yo no tengo dinero. La paralización de las obras a ti te habrá pasado factura política, pero a mí me ha arruinado. El único efectivo del que dispongo ya sabes de dónde procede. Además, mi 30% no es suficiente para avalar una operación semejante. El ayuntamiento puede abrir una línea de crédito al club. Hipotecándome de por vida. ¿Qué otras opciones tienes? ¿Sabes lo que me jode? Que me estés vendiendo todo esto como que es bueno para mí, cuando los dos sabemos que estás intentando evitar una moción de censura. Elegí la razón que quieras. Pero hazlo. Sandra, prepara los papeles para avalar un crédito. ¿Fernando Correas? No, no tengo ni idea de quién es. De acuerdo. ¿Cómo? ¿Perdón? Le estaba diciendo que si Cafaro hubiera sido un grande como Messi, se habría armado un revuelto internacional. Cafaro se marchó. Sí. Eso me dijeron en la comisaría. Y que usted fue el último que lo vio. Y que le había puesto una orden de alejamiento. Mi hija estuvo a punto de morir por culpa de ese malnacido. Disculpe si lo molesté, no era mi intención. ¿Y cuál era su intención? Mire, Cafaro era un desgraciado que terminó por arruinar su carrera y le destrozó la vida a mi hija. Así que no venga aquí a remover la mierda. ¿Por qué no se vuelve a Argentina? Seguro que allí lo necesitan mucho más que por aquí. Allá lo que necesitan es un hospital. Y para construirlo, necesito hacerme oír. Así que si tengo que andar removiendo la mierda para conseguirlo, lo voy a hacer. Por favor. Sí, diga. Señor Hidalgo, podría pasarse por comisaría. Hemos identificado el cadáver. Sí, sí, claro. Sí, claro. Señor Hidalgo. Muchas gracias por venir. Whisky, doble. ¿Recibieron el dinero? Sí. Gracias. Bueno, es lo mínimo que podíamos hacer. No queremos perderles como clientes. ¿Y estoy aquí por...? Norman, creo que les hemos dado muestras de que pueden confiar en nosotros. Y me gustaría que nuestra relación fuera... fuera más amplia. Que pudiéramos hacer otro tipo de negocios. ¿Usted dirá? ¿Usted dirá? Señor Hidalgo, ¿se encuentra bien? Sí, sí, perdone. No, perdón usted por hacerle venir de nuevo. ¿Por qué no me han dicho de quién era el cuerpo cuando me han llamado por teléfono? Es de un jugador de leones. Sí, por eso queríamos decirse en persona como presidente del club. El cuerpo fue mutilado. ¿Cómo? Tatín Delgado. Tatín. ¿Usted conocía a un hombre que le llamaban el panameño? No, no tengo ni idea de quién es. ¿No? El panameño es un traficante que se dedicaba a hacer negocios de amaños en España. Esto sí lo conocerá, ¿verdad? Tatín llevaba ya un tiempo metido en el asunto de los amaños. Como Soto. Y probablemente Lucas Cafaro. ¿No cree que son demasiados casos para un club tan pequeño? Perdone, pero no sé a dónde quiere ir a parar. Usted ha dicho que todo esto había ocurrido antes de que yo fuera presidente del club. Ahora puedo asegurarle que Leones es un club limpio y transparente. ¿Eso es todo? Eso es todo. ¿Qué? Sí. ¿Qué hacemos con esto? De momento, guárdalo en la discoteca. ¿Has hablado con Julia? Sí, pero no acepto la pasta. Quiere que traigamos a su familia y que le demos trabajo. Joder. Está bien. Dame los nombres. Hola. Pasa. ¿Quieres tomar algo? No, gracias. Tengo prisa. Toma. ¿Qué es esto? Son unos familiares de Julia Gancedo, la mujer del obrero que murió. Quiere que los traigamos. ¿Y dejará de incordiarlos? Oye, Mariano, con respeto a lo de esta mañana. Es que necesitamos desbloquear esa temalla. Sí, 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 es cierto. Los dos estamos pasando por una mala racha, Nuria. Pero ese pulso que le estás echando a Basilev te puede salir muy caro. Bueno, ese es mi problema. No, Nuria, no es tu problema. Basilev es un problema de los dos. Y tendríamos que hacer algo antes de que terminara por jodernos la vida. Cuidado por donde vas, Mariano. Solo estoy diciendo que a los dos nos iría mucho mejor sin él. ¿Y cómo nos iría mejor? Intentando vender el club a otro comprador. Por ejemplo. Dime una cosa. Si fuéramos contra Basilev, ¿hasta dónde estarías dispuesto a llegar? Hasta el final. Bueno, y os podéis imaginar la gran satisfacción que es para mí reanudar las obras de un proyecto urbanístico tan sumamente importante para nuestra ciudad. Y me gustaría dar las gracias al presidente de Leones. Al señor Mariano Hidalgo. Por avalar personalmente el crédito con su empresa. Sin el cual, la gestión del ayuntamiento habría sido totalmente en mano. Así que pido un aplauso muy fuerte para él. Alcaldesa, sigue poniéndose a... Que el ayuntamiento se opusiera a una posible privatización. De todas formas, después del acto estaré encantada de responderles. Bueno, hace tiempo que quiero entrar en el mundo del fútbol. Inglaterra fue mi primera opción, pero era más complicado. En España, sin embargo, si tienes un equipo, te dan ventajas fiscales, te apoya el ayuntamiento, los bancos y sobre todo las televisiones. En menos de cinco años habré amortizado la inversión. Siempre y cuando puedas conseguir que los socios te ven en las acciones, claro. Bueno, estamos negociando un trato que va por muy buen camino. En cuanto esté, convocaré a la Junta Extraordinaria y convertiré el club en sociedad anónima. Sí, eso es solo un trámite. Lo importante es saber cuál es tu oferta, Norman. Y la estudiaremos. ¿De acuerdo? Bueno, beso a Mari Carmen, que al final nunca nos vemos. De tu parte. Adiós. Menudo carácter. Me parece muy bien que queréis escuchar otras ofertas, ganar tiempo. Pero yo puedo daros el dinero ahora. Y eso tiene un valor. ¿No? Buenas tardes, presidente. Nos jugamos mucho hoy. Y vosotros sin Andrades, ¿no? ¿Qué le ha pasado? No, nada serio. Esperamos que se recupere pronto. Hola. ¿Conoces a nuestra alcaldesa? Sí, claro. Me alegro mucho de verla. ¿Qué tal, Xavier? Buena suerte hoy, ¿eh? Muchas gracias. Nos vemos en el palco. ¿Qué te ha parecido? Normal. Ya veremos. De momento no sabemos nada de él. Bueno, sabemos que tiene lo que necesitamos. No, sabemos lo que él te ha contado. Nos jugamos mucho, Mariano. Y no quiero dar un paso a paso. Vamos a investigarle. Nuria, no tenemos tiempo para eso. Si está interesado, esperará. ¿Estas naves? Imagínate. Nos lo jugamos todo hoy. Yo espero que... Que ganemos. Que ganemos. Papá. Que... Tengo el disco duro de las cámaras de seguridad. ¿Qué tienes qué? Has sido tú la que has entrado a robar en el club. Bueno, pero... A ver, déjame que te explique por qué. Es que no quiero que me expliques nada, Lucrecia. Pero se puede saber a qué coño estás jugando. Papá, te han borrado las imágenes. Por supuesto que sí, Lucrecia. Las borran cada seis meses. ¿Qué está pasando? Tu hija, que ha entrado a robar en las oficinas del club. Y el guarda de seguridad le ha disparado. ¿Te das cuenta de que te podía haber pasado algo? Que yo no he entrado. No has entrado tú. Entonces, ¿quién ha entrado? Un amigo. Tú es que no aprendes, ¿eh? ¿No ves en qué posición pones a tu padre? Lucrecia, ve a tu cuarto. ¡Vete! Madre mía. María, no. Hay que parar esto, por favor. Lo último que necesitamos es otro cafaro. A ver, pico. Papá. Que perdóname por lo del disco duro. Lo siento mucho, de verdad. ¿Qué estabais buscando? Es que creo que la noche que desapareció Cafaro, él y yo estábamos en el estadio. ¿En el estadio? Yo te recogí en el búnker. Que no, que no, papá. Que me acuerdo de estar allí. Ya. ¿Y eso cuándo fue? ¿Antes o después de pincharte? Mira, cariño. Esa noche no estabas en condiciones de acordarte de nada. Cuando te recogí estabas completamente inconsciente. Igual te estás confundiendo con otro día. Lucrecia. Lucrecia, se acabaron las tonterías, ¿verdad? Sí. Y el argentino ese, el amigo de Cafaro, tienes que tener más cuidado de con quien te juntas. No fue culpa suya, fue idea mía. Bueno, me da igual. No quiero que vuelvas a verlo. ¿Sí? ¿Te suena? Sí. Son los terrenos del distrito de Buenos Aires donde se pretende construir el hospital. ¿Cómo lo consiguió? Bueno, el combo es sencillo. Lo que deberías preguntarte es para qué los quiero. Quiero ayudarte a construirlo. He estado estudiando el proyecto y creo que podemos hacer una oferta que sea justa al presupuesto. Pero el margen de beneficio es muy bajo. ¿Seguro que te rinde meterte en algo así? Necesito abrir nuevos mercados y mi intención es que este hospital sea solo al principio. Además, habría una comisión muy importante para ti. No, 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 no. Yo esto no lo hago por plata. Bueno, pero la plata nunca viene mal. Por cierto, ¿conoces a un amigo de Cafaro que se llama Germán? Sí, ¿eh? ¿Por qué? ¿Interrumpo algo? No. ¿Nos vamos? Gracias, Margarita. De nada. ¿Cumplimos todos los requisitos para la privatización? Seguro que sí. El problema es que es mucha documentación. Y ya sabéis cómo son estas cosas. Lo mismo tardamos en revisarlas unos días, que semanas, que meses. Es una cifra excesiva. Y lo sabes. Dos millones. Muy bien. Juan Carlos, ya sabes cuál es nuestra oferta. Tienes hasta el viernes para dar una respuesta. No ha estado mal. Toma. ¿Así que esto es todo? Sí. Ahora los rusos se quedan con el 70%. De todas formas, es mucho dinero. Vamos a tener que moverlo. ¿Has pensado cómo? Tengo pensado un proyecto en Argentina. A ver qué pasa. Podríamos hacer como en Breaking Bad. Montar un lavado de coches. ¿A ellos les funcionaba? Ya. Nosotros no somos como ellos. ¿En serio? No tenía que haber dejado de fumar. Ahora me vendrían genial unas caladas para relajarme. Pues yo me alegro de que lo hayas hecho. Voy a llevar esto abajo. No, no. No creo que pueda garantizar la presencia de los socios en el Consejo de Administración. Bueno, ellos tienen miedo de que el club acabe en manos de algún inversor extranjero. Ya, 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 ya. ¿Es esa tu intención? ¿Vas a vender el club una vez tengas las acciones? Joder, Susana, también tú. Oye, no es justo que digas eso. ¿Ah, no? ¿Y en toda esta operación tú has pensado en el club o en los socios? Ya. No, no es tan sencillo. No, no, ya sé que no es tan sencillo, Mariano. No, no sé, gilipollas. Y sé que el matón de Saldaña está trabajando para ti. Y no será haciendo fotocopias, precisamente. Mariano, esa mujer te va a joder la vida. Te estás metiendo en algo y lo que no vas a poder salir. Hombre, Susana. No sabía que habías vuelto. Yo ya me he ido. ¿Cómo estás? ¿Estás mejor? Sí. ¿Has hablado con Juan Carlos? Vamos a darme vuelta. Ya. Pues no creo que le vaya a hacer mucha gracia. Si Norma me en serio pondrá dinero. ¿Y este cambio a qué se debe? Porque pensé que no te gustaba. Necesitamos la licencia ya. Y en este momento él es el único que puede poner ese dinero. A no ser que quieras ponerlo tú. Avísame cuando esté hecho, ¿vale? Has denunciado a Germán. ¿Qué estás diciendo? Hoy he intentado detenerle a la policía. Lucrecia, te dije que no quería que lo volvieras a ver más. Es igual que Cafaro. Cafaro intentó ayudarme y se portó muy bien conmigo. ¿Por qué has denunciado a Germán? Hidalgo. Juan Carlos. Te presento a Norman. Imagino que Nuria ya te ha informado de que es la persona que ha firmado el precontrato para hacerse con las acciones del club. Sí, me ha comentado. Supongo que será usted el encargado de hacer la transferencia. Ya está hecho. Puedes comprobarlo si quieres. Muy bien. Todo correcto. Aquí estaría. Un placer hacer negocio con ustedes. Gracias. Hablamos. Disculpa un momento. Un momento de Norman. Nuria. Tenemos la licencia. No me esperaba tu llamada y me alegro de que lo hayas hecho. La verdad es que... Me echaba de menos esto. Esto no es nada, Mariano. Te he citado aquí porque odio el despacho. Me trae demasiados recuerdos. Pues a mí solo me traes buenos recuerdos. Bueno, a lo que iba. La posición de los socios está suavizando. No creo que ponga un problema para la privatización. ¿En serio? Gracias. Ya. Me pareces muy contento. No, sí, lo estoy. De verdad, lo estoy. Mariano, conozco esa mirada. ¿Qué pasa? Nada. Nada suena a Nuria. Tú sabes que puedes contarme lo que sea, ¿verdad? Bueno. Prefiero no hablar de ella. Mariano. Ahora has puesto cara de Mari Carmen. Lo siento, tengo que volver a casa. No has esperado a tu mujer. ¿Te secuestro por qué? Pues no lo sé. Al principio pensaba que era por el tema de las apuestas. Pero luego el tipo solo me preguntaba por Cafaro. ¿Por Cafaro? ¿Y qué quería saber de Cafaro? Cree que tú tienes que ver algo con su desaparición. Eso no tiene ningún sentido. Y luego te dejó marchar así sin más. Así es. Gracias por venir, Velasco. Y la próxima vez no te dejes atrapar como un principiante. Dijiste que lo tenías controlado. Mira, estuve hablando con mis socios en Argentina. El proyecto ya fue presentado al ministerio y parece que la cosa va para adelante. Bien. ¿Y cuánto tiempo crees que tardarán en darnos los permisos? Mira, calculo que unos seis meses. La burocracia en Argentina va un poco lenta. Entiendo. ¿Y tú crees que yo podría hacer algo para acelerar esa burocracia? No, creo que no me entendiste. Los negocios se hacen a mi manera. Respetando las normas. De acuerdo, pues lo haremos a tu manera, pero no te voy a engañar. Seis meses me parece muchísimo tiempo. Bueno, mira, si quieres entrar con buen pie en la Argentina, te recomiendo que te armes de paciencia. Puedes hacer un hospital o puedes hacer 50. Todo depende de vos. Pues lo dicho, haremos las cosas a tu manera. Bien. Es impresionante. Y moderno. Pero le faltan almas de estar. Bueno, ya irá ganando solera con los años. Y con los títulos. Padre, gracias por haber convencido a los socios. La verdad es que la privatización es lo mejor que le podía pasar al club. Y a la ciudad. No me jodas, Mariano. Que soy tu padre. La idea de la privatización es algo que nunca me gustó. Aunque se iba a hacer igual. Menos mal que entre tus empleados todavía hay gente que mira por los socios. Tenías que darte casado con ella. Padre. Está bien, está bien. No diré nada más. Bueno, me voy. Gracias. Hola. ¿Ahora? Gloria. Hola. ¿Qué tal? Bien, todo bien. ¿De qué querías que habláramos? He estado pensando en el inversor americano. ¿Qué le pasa? Vamos a buscar otras opciones. ¿Perdón? Norman ha puesto 500.000 euros. Hemos firmado un precontrato. No podemos dejarle fuera. Los contratos se firman y se rompen. Lo sabes perfectamente, Mariano. Y además ya te dije que no me la iba a jugar en este tema. No entiendo este cambio. Hay cosas que no terminan de convencerme. ¿Qué tipo de cosas? Cosas que me han ido contando. Ya. ¿Y de dónde ha sacado esa información? Pues de la misma persona que nos va a ofrecer otro comprador. Mira, Nuria, no sé a qué estás jugando, pero no me gusta nada. ¿Qué pasa? Hemos quedado a las dos. En el Hotel Orduña. Habitación 320. ¿Me invitas? Te veo allí. Ponme una vez aquí. ¿Sabía que mi abuelo jugó en el equipo? Pero el cabrón bebía más que Josh Best. ¿Qué quiere, Lorente? Acabo de meter en el calabozo a Germán. El amigo de su hija. ¿Y? ¿Qué tiene eso que ver conmigo? No lo sé. Me preguntaba si sabía qué es lo que estaba buscando en las grabaciones de seguridad. Pues sí, también nos preguntábamos eso. No, no tengo ni idea. Ya. También es un poco extraño que no haya nada grabado en ese disco duro. No, no es extraño. Al final de cada temporada reseteamos todos los equipos. Es lo que nos recomiendan los técnicos. ¿Algo más? Supongo que si les pregunto a los técnicos me dirán lo mismo. ¿Verdad? Sí, claro. No veo por qué no. ¿Sabe? Me alegro de que mi abuelo prefiriese los bares al fútbol. Me gustaría ver su foto en este despacho. Sube al coche. ¿Quién te crees que ha pagado tu fianza? Sube al coche. Luisa, se ha arrancado por ahí. Guárdate ese dinero y lárgate de España. Me da igual donde te vayas, pero te quiero lejos de mi hija. ¿Pero por qué te pones de esa manera? Yo a Lucrecia no le voy a hacer nada. Ya se lo has hecho. Contigo aquí no para de pensar en el cabrón de tu amigo que la dejó tirada. Igual que te dejó tirado a ti. Tené cuidado con lo que decís. Cafaro no hizo eso. Cafaro lo ha hecho. Y cuanto antes lo asumas, mejor para ti. Mejor para Lucrecia y para todos. Vamos, lárgate ya que bastantes problemas tengo. No habría recurrido a Saldaña si no fuese una emergencia. Esa actitud de niñato engreído es lo que te ha llevado a tener un pie en la cárcel. ¿Qué te jodan, Saldaña? John Norman Seymour, condenado en tres ocasiones por estafa. Ha arruinado a más de mil inversores. ¿Recuerdas la película del lobo de Wall Street? Era uno de los que trabajaba para Jordan Belfort. Se libró de la cárcel porque testificó contra él, pero ha vuelto a las andadas. Sus abogados no van a tener con qué negociar esta vez. No creo que quieras verte envuelto en un escándalo internacional. Ya no eres tan engreído, ¿eh? Saldaña maneja otras posibilidades. Qué sorpresa. ¿Y cómo sé yo que sus posibilidades no están de mierda hasta arriba? Porque yo no hago negocios a la de... La cosa se tuerce. No, 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 no. No le voy a firmar un cheque en blanco a este hijo de puta. ¿A ti qué te parece? Ponme otro doble, por favor. Nuria. Dile a ese hijo de puta que acepto. Dile a ese hijo de puta que acepto. Mariano. 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 Así no. Así no. Mariano. Mariano. ¿Qué pasa, Turcad? Quiero una entrevista con Hugo Andradez. ¿Para eso me has hecho venir hasta aquí? Ya, todo el mundo quiere una entrevista con Andradez. Bueno, pues ya va siendo hora que alguien se la haga. Vuestro chico está hasta arriba de mierda. Y yo puedo ayudarle a quitarse la de encima. Claro. Y así mejorar la audiencia de tu programa, ¿no? ¿Y vosotros ganarás unos millones de euros cuando vendréis el club? ¿O me vas a decir que Hugo no es un activo importante para subir el precio? Mira, si lo hiciera, que no estoy diciendo que lo vaya a hacer. Si lo hiciera tendría que ser algo serio. Tú y él, a solas, sin colaboradores. Hablaríais de su trayectoria, de los goles y nada más. Muy bien. Ningún problema. Y como empieces a tocar los cojones con tus preguntitas, lo saco de plato. Aunque no te lo creas, puedes fiarte de mí. Es de la gente que tienes más cerca de quien te tienes que preocupar. Tu amiga se usaba haciendo muchas preguntas por ahí sobre ti. Muchas. ¿Por qué me cuentas esto? Porque soy periodista y mi labor es informar. Buenos días, Presi. ¿Cómo sigue, Andradez? Se está entrenando bien, que no es poca cosa. Pero se nota que tiene la cabeza en cualquier lado. Ya. Y no es para menos. Yo le puedo asegurar que el chico no hizo nada. No, a mí no tienes que asegurarme nada. No, ya sé. A la justicia. Y a los socios, Picos. A la opinión pública. Tiene que dar una entrevista para demostrarle a todo el mundo que es inocente. Torcás tiene las puertas abiertas de su programa para cuando queramos. Justo con Torcás. Todo el tequilomo es culpa suya. Él fue el que armó la entrevista con la modelo. Uno va a querer ir. Ni en pedo. Ya. Pero es líder de audiencia. Y lo necesitamos. Picos tiene que dar la cara. No le va a pasar nada. Lo van a cuidar. Lo voy a intentar, pero sí. No aseguro nada, pero lo voy a intentar. La vas a conseguir. Mira que te lo dije. Que controlas esa tu junta directiva. Y encima pones a Susana a negociar con ellas. Susana no estaba en la junta directiva. Ella no sabía nada. ¿Cuántos socios faltan por firmar? ¿Qué más da? Necesitamos el 100% de las acciones si queremos negociar con Vasily. Estamos muy jodidos, Mariano. Muy jodidos. ¿Tú sabes en qué situación nos ha puesto tu padre? Lo sé perfectamente. Hablaré con él. No. Lo que tienes que hacer es que se dé cuenta de que nos ha puesto a todos en peligro. A ti, a mí y a toda tu familia. Nuria, te he dicho que hablaré con él. El doble, por ración. Padre, estoy de problemas hasta arriba. Sé razonable, por favor. Teníamos un trato y lo había roto. Bueno, pero las cosas en los negocios cambian. Tú lo sabes perfectamente. No me des lecciones, Mariano, que tengo el culo pelado de manejar situaciones como esta. No, padre, no tienes ni puta idea. Ni puta idea en la que estamos metidos. Lo único que estás consiguiendo es poner en peligro a tu familia. A tu nieta. Haz lo que te pido, por favor. Habla con los socios. Pero a Susana déjala al margen. ¿Y eso por qué? Porque no me puedo fiar de ella. ¿Y a quién vamos a ver? A un intermediario. Por lo visto está muy bien conectado con gente de Asia y de Oriente Medio. ¿Y qué te ha pedido Sandaña? ¿Ha cambiado esta información? Va por la presidencia, ¿no? Por supuesto que va por la presidencia. Pero ya le he dicho que no es negociable. ¿Insistirá? Seguramente sí. ¿Has hablado con tu padre? Sí, puede que yo le dé igual, pero no va a poner en peligro la vida de su nieta. Oye, el domingo jugamos en Barcelona. Sí, claro, por eso hemos quedado ahí. Por cierto, este hombre no es barato. Entiendo. Luria, me parece muy bien que busquemos a otros inversores, pero sigo sin renunciar a Norman. Pues tú mismo, Mariano. Eres libre. ¿Qué te ha pasado? Nada. Un accidente. Maricarmen. ¿Qué te ha pasado? He ido a ver un negocio con Velasco. ¿Un negocio? Voy a comprar una discoteca. Es una buena manera de mover el dinero que tenemos en casa. ¿Cómo? Iba a decírtelo. ¿Cuándo me lo ibas a decir? ¿Cuando te viera poniendo copas en una barra? Cuando estuvieras más tranquilo. ¿Pero cómo cojones voy a estar más tranquilo si aquí hace todo el mundo lo que le da la gana? Así no puedo protegeros, Maricarmen. Yo no necesito que me protejas, Mariano. ¿No tienes ni idea de lo que estás diciendo? ¿Ah, no? Pues dímelo tú. Dime qué puedo hacer para ayudarte. Para empezar, no vuelvas a hacer nada sin contar conmigo. O remamos todos en la misma dirección o este barco se hunde. No, Mariano. Este barco se hunde porque tú ya no puedes manejarlo solo. ¡Velasco! Mariano. Oye, ¿tú para quién coño trabajas? ¿Has hablado con Maricarmen? Sí, he hablado con Maricarmen. Te he dicho que fue ella la que quería ver un negocio. Pero tú es que eres gilipollas. Me da igual que fuera ella la que quería ver un negocio. ¿En qué momento se te ocurrió que era una buena idea traer a mi mujer a esta discoteca de mierda? Tenía que haberte lo dicho. Pero créeme, es una buena inversión. Como si es el puto Santiago Bernabéu, ¿me oyes? Mi familia y yo estamos en una situación muy delicada. Así que o asumes cuál es tu lugar aquí o te vas a tomar por culo. Que no se te olvide que he sido yo quien te ha metido aquí, ¿eh? Y te puedo sacar cuando me salga de los cojones. Y no te va a gustar estar ahí fuera. No lo olvides. No lo olvides. No lo olvides. hecho firmaremos el acuerdo me alegro es lo mejor para todos ¿cómo sabes que Susana te la están jugando? bueno, aún no lo sé padre voy a arreglar todo esto confía en mí más te vale entonces estás seguro de que acepto en todas las condiciones sí, puedes estar tranquila, Nuria está hecho vamos a hacernos con todas las acciones muy bien un problema menos ¿tú conoces de algo al intermediario este del jeque? no no lo he visto en mi vida ¿están bien? perdonen las precauciones pero es que soy un amante de la discreción ¿qué puedo hacer por usted? sí, y creemos que este puede ser un buen negocio para ustedes pues mire el Leonés es un club que está completamente saneado y en estos momentos estamos luchando por puestos en Europa y una pregunta ¿cómo sabemos nosotros que todo esto es real? porque ni siquiera le estamos viendo la cara ¿qué garantías tenemos? mire, a mí todo este circo de las capuchas y de los grandes clubs pues francamente no me impresiona Mariano, por favor esto es lo que habíamos convenido ¿no? espero que no nos hayamos equivocado a ver tendrá noticias bueno, ya, ¿no? no sé lo que acabamos de hacer torres recógenos en esta ubicación espero que todo esto no haya sido una jugada de saldaña ¿te refieres a medio millón? no te preocupes recuperarás el dinero cuando se cierre el trato eso espero la policía de León la policía de León ha confirmado la detención por malos tratos y consumo de sustancias prohibidas a un reputado empresario en el campo al parecer dicho empresario ha sido denunciado por dos chicas que le acusan de haberlas golpeado hasta el punto de que una de ellas tuvo que ser atendida de urgencias ¿qué te pongo? cerveza ¿qué sorpresa? ¿no te esperaba por aquí? la vida está llena de sorpresas, ¿eh? ¿mientras sean buenas? pero a veces no lo son ¿te sientas o qué? mañana vamos a hacer pública la privatización enhorabuena siempre consigues lo que quieres antes queríamos las mismas cosas yo nunca he sabido lo que tú querías te espero mañana en la rueda de prensa preferiría no ir ¿eres la cara para los socios sin ti nunca hubiéramos conseguido esto? no me siento muy orgullosa ya a veces nos toca hacer cosas en la vida de las que no nos sentimos muy orgullosos pero no queda otra verdad nos vemos mañana a la rueda de prensa no vengas da igual ¿cuál de las dos? ¿eh? ¿de cuál te gusta más? la azul ¿te pasa algo? no es que creía que te habías ido y me ha asustado Nuria ¿pero dónde coño te has metido? estoy llegando a la rueda de prensa por favor llámame cuando hagas esto ¿listo? listo buenos días gracias por venir bueno como todos ustedes sabrán de acuerdo con los socios y en beneficio del club hemos decidido privatizarlo para ello ¿es cierto que se va a vender a un grupo extranjero? no, no, no para nada mi intención es hacerme con el mayor paquete de acciones posibles para que el leonés siga siendo el club que siempre ha sido ¿pasa algo? la alcaldesa ha sufrido un accidente de tráfico la alcaldesa la alcaldesa fue investida por un coche que se dio a la fuga todavía no se sabe quién fue el autor ya que algunos testigos aseguran que el coche que se dio a la fuga era un 4x4 negro y con los cristales tintados haciendo imposible reconocer al conductor el acuerdo con los socios era 10.000 euros para acción ¿no? así es pues hay alguien ofreciendo 15.000 ¿se sabe quién es? no hablé con los socios que han vendido pero no sueltan prenda son estos estaría bien que hablaras con ellos tú eres más persuasivo gracias ven del club de una puñetera vez y vuelva a lo tuyo este asunto te queda demasiado grande John Norman ciudadano estadounidense ha aparecido colgado en su habitación de un céntrico hotel de León fuentes cercanas a nuestra redacción nos informan de que hacía menos de 24 horas había sido detenido en relación a una agresión a las prostitutas no sé por qué coño no ibas con chofer me la has jugado y además os habéis cargado a un tío joder se suicidó se suicidó te dije que era muy peligroso intentar jugárselo a Basilev te lo dije así que era él quien estaba detrás de la operación de Barcelona no no iba a permitir que vendiéramos a otros Norman no sabía dónde se estaba metiendo podías haberme lo contado ¿no? ¿para qué? ¿para qué te lo iba a contar Mariano? lo único que he hecho es protegerte hay un grupo saudí que está dispuesto a invertir 120 millones siempre que el equipo juegue en Europa ya ¿y tú crees que se van a conformar con un paquete de acciones? algunos socios se han echado atrás me dijiste que ese tema lo tenías controlado sí, eso creía pero alguien les está ofreciendo más dinero tú acúpate de que el equipo juegue el año que viene en Europa que de esto me ocupo yo señor Hidalgo preguntan por usted no, ahora tengo mucho trabajo di que no estoy es la policía di que pasen me parece que esto se está empezando a convertir en una mala costumbre ¿qué pasa? que no tienen nada mejor que hacer que venir a visitarme nos gustaría que nos acompañase a comisaría para hablar de un asunto lo siento pero yo ahora tengo mucho trabajo es con respecto a John Norman lo conocí sí, sí, sí ya sé que se ha suicidado y me parece una noticia horrible pero yo no tengo nada que hablar con ustedes y menos sin un abogado y ahora si me disculpan podemos irnos y volver con un orden judicial y que se entere Toleón o podemos hacerlo por las buenas que es más cómodo para todos estábamos haciendo negocios juntos ¿cuándo fue la última vez que lo vio? no sé hace tres, cuatro días tendría hace dos días fue a su hotel a hacerle un regalo ¿un regalo? sí dos chicas de compañía una de las cuales le denunció esa misma noche al señor Norman por lesiones mire, no sé de qué coño me está hablando tenemos las declaraciones de las dos chicas dicen que las contrató usted ya no sé quién les habrá contado eso pero les están mintiendo nos acompaña comisaría o esperamos una orden judicial todavía no se lo he dicho de mujer averigua quiénes son esas chicas y quién las contrató bueno, ¿y a mí qué coño me estás contando? arréglalo tú que para eso eres el entrenador bueno, me da igual como mañana no ganemos ese partido o Hugo no juegue tú no acabas la temporada y me da igual que falten tres partidos ¿estamos? ¿qué pasa? he hablado con una de las chicas fue Torres ¿estás seguro? sí ¿qué haces aquí a estas horas? pues nada que venía por un informe pero no... ¿para quién trabajas? no sé de qué me hablas no lo entiendo, Susana tú me pediste trabajo y yo te lo di siempre te he ayudado no, siempre no tú me dejaste tirada ¿y por eso me has vendido? no por eso siento que no te debo nada vete por donde has venido no te quiero volver nunca más dime, ¿corres? buenas noticias aprobaron los presupuestos enhorabuena ya tendremos ocasión de celebrarlo ahora no puedo hablar contigo comienza el partido el leonés está gol, 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 gol lo decíamos el leonés estuvo a desturbe corrió como un posesor vaya pepinazo que se ha sacado así que eras tú quiero 30.000 euros por acción Mariano tú sabes lo que estás haciendo sí protegerme a mí y a mi familia además del dinero quiero una renovación por dos años de mi contrato como presidente del club estás jugando con fuego ya no me habéis dejado otra alternativa, Noria creía que estábamos juntos en esto ¿juntos? no me haga reír sé que has sido tú la que me has implicado en lo de Norman ya sabéis cuál es mi precio 30.000 por acción mi hija no tiene nada que ver con todo esto eso lo dirá un juez las pruebas son concluyentes aunque también también podemos llegar a un acuerdo entre nosotros ¿qué me está proponiendo? ¿un trato? si me da lo que quiero le puedo ayudar con Lucrecia le pueden caer de 3 a 6 años quiero a Basiliev y a la alcaldesa si le doy lo que quiere que pasara con Lucrecia todo dependerá de su colaboración en la investigación quiero que me asegure que mi hija no va a entrar en la cárcel yo no le puedo garantizar nada pero si el jueves avances puede estar abierto una reducción de la condena ¿y cuándo se dará a Luz Verde al proyecto? me alegro por cierto que estaba pensando en la posibilidad de ir a pasar ahí una temporada ¿en serio? sí, ya te dije que no podía detenerme aquí este hospital debe ser el primero de otros muchos proyectos no, 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 no preferiría hacerlo de una forma discreta por supuesto ya iremos hablando que pases un buen día lo mismo para vos ¿ya has pensado que vas a hacer con el dinero de las acciones? bueno, no voy a justificarme tú hubieras hecho lo mismo ¿enfrentarme con Basilius? no por eso quiero hablar con él para que sepa que nada ha cambiado firmaré la venta con los árabes y pondré mi cargo a disposición de la junta directiva cuando me digáis era eso lo que queríais, ¿no? no lo entiendes, Mariano yo quería hacer un buen negocio para todos y tú con tus estupideces me has puesto en una situación muy difícil si quieres arreglarlo con Basilius lo haces tú como quieras no, como yo quiera no, Mariano no te equivoques porque todo esto va a traer unas consecuencias y que sepas que todo lo que pase va a ser por tu puta insensatez que te quede claro ¿acepto el trato? sí gracias por ocuparte la verdad es que yo no sé si hubiera sido capaz de mantener la calma ¿no habría sido mejor entregarlo? no nos conviene tener a Germán lejos de la policía cuanto más lejos mejor en cuanto empiece a ganar dinero se olvidará de Cafaro y nos dejará en paz ya lo verás ¿y con Lucrecia qué vamos a hacer? hablaré mañana con ella Mariano deja de tratarla como una cría lo que ha hecho es muy grave lo sé ya te estoy diciendo que hablaré mañana con ella no necesita más charlas ¿y qué necesita Mari Carmen? ¿entrar en la cárcel para que aprenda? ¿es eso lo que quieres? lo que quiero es que deje de meterse en líos y nos arrastre nosotros con ella Lucrecia necesita estar controlada tú tienes demasiadas cosas en la cabeza deja que me ocupe yo de los temas familiares ¿vale? buenas noches bienvenidos un día más al penalti su programa deportivo esta noche tenemos con nosotros ni más ni menos que al presidente del club deportivo leonés don Mariano Hidalgo bienvenido buenas noches muchas gracias buenas noches quiero darte las gracias por invitarme al penalti quería venir porque sé que todos los socios y seguidores del leonés no se lo pierden y quería que supieran por mí y no por rumores lo que va a pasar con nuestro club ¿y qué va a pasar presidente? bueno básicamente lo que va a pasar es que nuestro club va a entrar a formar parte de un grupo de inversión con sede en Arabia Saudí un momento un momento presidente usted dijo el día que se hizo pública la privatización que en ningún caso entraría un grupo de capital extranjero sí sí sé perfectamente lo que dije y esa era mi intención pero también era mi intención hacer del leonés un equipo grande que pudiera jugar con los más grandes para eso se necesita mucho dinero señor presidente esa es una decisión que tendrá que pasar por el consejo de administración no 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 es correcto según los estatutos puedo hacerlo y lo he hecho de forma unilateral precisamente para asumir toda la responsabilidad por eso estoy aquí ¿y qué va a ser lo próximo señor Hidalgo? ¿van a prohibir a las mujeres acudir al estadio? bueno no hagamos demagogia no estábamos en una situación muy difícil y me he asegurado de que nuestros nuevos socios dueños dueños señor Hidalgo nuestros nuevos dueños me he asegurado de que nuestros nuevos socios fueran unos inversores fiables y con amplia trayectoria en clubes europeos así que puedo asegurarles a los socios y seguidores del Leonés que estamos en buenas manos solo puedo decir que a partir de ahora el Leonés va a estar mucho mejor gestionado y va a ser mucho más solvente y quiero decirles a todos los socios y seguidores del Leonés que yo no me voy a esconder detrás de la puerta de mi despacho voy a estar a disposición de todos los socios todavía no he conseguido la reunión pero lo haré a veces nos con tiempo para montar el operativo y poner el micro no tengan el operativo preparado porque Basiliev no avisa con tiempo y esto del micro que es lo mismo que hicieron con Susana centrémonos en su problema y cómo vamos a solucionarlo ya pero es que no entiendo por qué tengo que llevar un micro no entiendo por qué no entran en la reunión y los detienen directamente si fuera tan fácil ya lo habríamos hecho ¿cómo conociste a Basiliev? Presidente ¿es verdad que el Leonés ya no pertenece a sus socios? ¿Tiene usted pensado convocar elecciones? ¿va usted a emitir? ¿en qué afecta esto al fichaje de nuevos jugadores? vamos a ver todo lo que tenía que decir ya lo dije ayer por la noche de todas formas estaré encantado de responder a todas sus preguntas esta tarde al término del partido por favor lorente acabo de recibir un mensaje quieren verme ¿sabes cuándo y dónde va a ser? no, todavía no pues procura saberlo cuanto antes tranquilo ya me ha quedado claro por cierto que Nuria también va a venir buenas tardes con permiso y tú ven sí, sé que no soléis verme por aquí abajo pero hoy es un día muy importante para nuestro club solo quiero deciros que sois vosotros sois vosotros los que habéis hecho posible el milagro del Leonés sois vosotros los que habéis hecho posible que miles de socios volvamos a creer y a tener ilusión por este club haced el milagro una vez más haced que hoy sea el día en el que un puñado de jugadores cambiaron la historia y llevaron al deportivo Leonés a la élite del fútbol mundial hacedlo una vez más ¡Arriba, Leonés! ¡Arriba, Leonés! ¡Todos! ¡Todos, papá! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Cuarto! ¿Crees que ganaremos Iturbán? No sé dígamelo usted ¿Vamos a ganar? Hoy solo dependemos de ellos entonces no se preocupe estaremos en Europa Hace pocas horas vio el mismo presidente Mariano Hidalgo en la que hacía oficial la inminente venta del club a un grupo extranjero los aficionados que deberían de estar animando el equipo han llenado el campo de pancartas contra la venta y contra el presidente pero bueno aquí estamos para hablar de jugadores puedan abstraerse del ambiente y lo ven todo porque hoy es un día para hacer historia ¡Arriba, Martín, Martín, Martín! El partido ha entrado en una fase de muchos errores ¡Arriba, Martín, Martín, Martín! Se desespera el palco tocando el Leones ¡Arriba, Martín, Martín! Ha marcado Andrades ha marcado el manito ha marcado un sueño se va a acabar el partido y les vuelve a hacer historia este equipo no tiene techo, señores dime me ha llamado quiere vernos a los dos te espero en media hora a mi despacho, ¿vale? ¿ahora? ¿tienes algún problema? no, acabo de terminar el partido no puedo desaparecer así sin más ¿me lo estás diciendo en serio? iré por mi cuenta y así gano algo de tiempo ¿dónde es? acaba de llamarme Nuria el encuentro va a ser ahora ¿dónde? no lo sé no ha querido decírmelo hemos quedado en 15 minutos en su despacho iremos allí o seguiremos hasta el lugar donde hayáis quedado pero ¿y cómo vais a conseguir la información? tendrás que grabar la conversación con tu móvil ¿con mi móvil? no, no, no eso es muy arriesgado ya, pues haberlo pensado antes de hacer negocios con esa gente escúchame atentamente y haz todo lo que te voy a decir saca todo el dinero ve a por Lucrecia a la clínica y esperadme en el aeropuerto ¿cómo? Mariero, no fastides ¿qué ha pasado? es mejor que no lo sepas haz lo que te digo has llegado a tarde ya bueno no me has dado mucho margen ¿se sabe ya dónde vamos? ¿no crees que deberías preocuparte por otras cosas? ¿ha todo bien? sí, todo bien yo sé te veo un poco nervioso lo que estoy es cansado de los juegos de tu amiguito ruso Torres ¿para qué? ¿te ocurre algo? vale, dale dale para, ¿para qué? supongo que no te importará cogerte un taxi ¿qué coño pasó? no lo sé se fueron ah, sí, sin más dijo que tenían que volver al ayuntamiento ya hemos hablado de esto y lo hablaremos las veces que a mí me dé la gana ¿sabes lo que pienso? que fuiste tú quien les avisó si hubiera hecho eso usted cree que iba a estar aquí no lo sé igual no eres tan listo como te piensas vamos a ver yo quiero colaborar hablaré con ellos no, esto es lo que vamos a hacer vamos a ser nosotros los que te digamos dónde y cuándo vas a quedar eso no va a funcionar y lo sabe Mariano creo que no eres consciente de tu situación ¿qué haces aquí? Lucrecia se ha escapado ¿cómo? espera sí señor Hidalgo estoy muy decepcionado con usted mire señor Basilia yo no sé lo que le ha contado Nuria cállese usted y yo teníamos un trato pero ha decidido romperlo yendo a la policía a partir de ahora vamos a jugar Lucrecia cariño tranquila lo siento tranquila estás bien está o hace lo que le digo o Lucrecia sufrirá las consecuencias lo veo ¿que dónde está? que no lo sé quiero que la traigas Mariano cuando haga lo que ellos quieren la soltarán no le va a pasar nada llama a la policía ¿pero cómo voy a llamar a la policía? ¿te has vuelto loca o qué te pasa? si estamos en esta situación es precisamente por ellos joder vamos a ver tenemos que actuar con tranquilidad como si nada hubiera pasado yo iré a la firma para la venta del club ellos me llamarán iré a por Lucrecia y todo se habrá terminado así de sencillo así de sencillo están haciendo una demostración de poder nada más como le pase algo a Lucrecia no te lo voy a perdonar jamás este es el hijo de puta que ha vendido a tu hija quiere meterle oye Mariano si quieres que te acompañe a buscar a tu hija cuenta conmigo no tú sigue como si nada no conviene que te impliques pero sí te voy a pedir un favor necesito un arma mucho huevo le echas tú para venir aquí no he venido a discutir padre no claro sobre todo porque discutir supone llegar a un acuerdo y tú siempre haces lo que te sale de los cojones he arreglado los papeles para que vuelvas a dirigir la empresa a día de hoy está completamente saneada las obras han permitido pagar las deudas he abierto una nueva línea de negocio en Argentina que creo que puede ser muy beneficiosa aquí están los papeles para que los firmes junto con mi dimisión no sé de qué coño va esto pero no voy a firmar nada horas que me estás amenazando Mariano Mister Hidalgo Mister Alcabera Nice to meet you bueno pues podemos empezar ya ¿no? para que perder más tiempo una foto todos juntos por favor sí por supuesto alegra esa cara hombre eres el presidente de un club que vale 200 millones de euros bueno pues ya está no todavía me tienes que presentar como tu nuevo vicepresidente Nuria ¿no me vas a dar la enhorabuena? por supuesto Mariano enhorabuena como le pasé algo a mi hija estás muerta como todos ustedes saben el señor Saldaña y yo hemos tenido algunas diferencias en el pasado pero creo que su vuelta al club será muy positiva para todos ¿por qué vuelve señor Saldaña? bueno en realidad gran parte de los aficionados del Leonés no se han tomado muy bien la venta y yo me he ofrecido a echar una mano creo que en definitiva lo que tenemos que hacer es volver a mirar atrás y a retomar la esencia del club por eso he vuelto muchas gracias a todos por venir y tan a y tan No, no, no. Bienvenido. ¿Dónde está Lucrecia? Déjalo. No creo que el señor Hidalgo haya sido tan estúpido como para llevar micrófonos. Ya aprendió la lección, ¿verdad? Puedo ver a mi hija. Bueno, por favor. ¿Papá? Lucrecia. Cariño. No ha sido culpa mía. Se lo voy a devolver todo, ¿vale? Está todo arreglado, tranquila. ¿Qué te pasa? Lucrecia, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué le habéis hecho? ¿Qué le habéis hecho? Lucrecia. Lucrecia. Escúchame, ¿me oyes? No te preocupes, te voy a sacar de aquí. Vamos. Por favor. Vale, está bien, está ahí, por favor. Tranquila, cariño. Lucrecia. Tranquila, mi amor. Tuvimos que calmarla un poco. Pero no te preocupes. Pronto llegará Mari Carmen, tu mujer. Y así estará esto, la familia unida. Podremos ver el partido juntos. La vuelta a hacer. ¿Y tú? ¿Cuándo piensas sacarla? ¿Ahora o luego? Perdón. El arma. Si pensabas sacarla después de que yo librase a tu niña, te aconsejo que lo hagas ahora. Hijo de puta. Tráela. Levántate. No querrás que tu hija te vea así. ¿Cuándo nos vamos? Tu padre se queda. Tranquila, cariño. Yo iré más tarde. ¿Por qué le mientes? Tu padre no va a volver. Tú tampoco. Castígueme a mí. Castígueme a mí, por favor. Déjele que se vaya. Ya no he hecho nada. Claro que sí. Apostado donde no debía. Me debe 200.000 euros. Bueno, si es por eso, yo le pagaré hasta el último céntimo. No digas gilipolleces, Mariano. Vamos a terminar con esto. ¿Le va a ir? No, por favor, escuchen. No dejen que lo vea, por favor. Se lo pido, por favor, no dejen que lo vea. Señora. La policía está aquí. Llévatelos. A los dos. ¿Cuántos? A la cama. Vamos, los dos a la cama. ¡Vamos! 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 Estás mejor. ¡Maricarmen! ¿Estás bien? ¡Maricarmen! ¡Maricarmen, escucha! Esperadme aquí. ¿Es seguro? Sí, no te preocupes. Papá, ¿dónde vas? Tengo que ir a hacer una cosa y en cuanto vuelva nos vamos al aeropuerto. Lo siento mucho, ha sido todo por Fabián. Cariño, ni se te ocurra decir eso. ¿Me oyes? El único responsable soy yo. No sé. Al principio pensé que iba en serio. Que su idea era hacer de Leones un equipo grande, invertir en la ciudad. Pero no fue así. Al poco tiempo empezaron los problemas. El negocio de las apuestas, la extorsión a los jugadores, la desaparición de Cafaro. Pero no había dicho que se había ido. Basilié fue por Cafaro porque sabía que era débil y podía manipularlo. Pero se enteraron de que Cafaro los iba a delatar. ¿Y lo mataron? Pues no lo sé. Y tampoco me importa. ¿Sabe usted dónde puede estar el cuerpo? No, es que ni siquiera sé si está muerto. ¿Y Nuria? Ya les he contado que a Nuria solo se podía llegar a través de Basiliéz. Ya. Qué bien ha venido la muerte del Rosso, ¿no? Usted consiga que mi hija no entre en prisión y tendrá mi confesión. Se arriesga cinco años por obstrucción a la justicia y encubrimiento. Me amenazaron con acabar con mi familia si no lo hacía. El secuestro de Lucrecia y el mío lo prueba. esta noche puede dormir en su casa. Pero mañana entraré en prisión preventiva hasta el día del juicio. Hidalgo. Esto no va a acabar aquí. Gracias. ¿Nuria? ¿Te ibas a ir sin despedirte? ¿Por qué fuiste a casa de Basile? Porque no podía dejar sola a mi hija. Teníamos un plan. Teníamos. No, tú tenías un plan. Llámame suspicaz, pero últimamente no confío en nada de lo que me cuentas. Sabes cómo funciona este juego. Y si quieres jugar, te aprendes las reglas. Y si no, te he quedado en tu empresa. Tú querías llegar hasta el final, Mariano. Y es lo que hemos hecho. Ahora hay que sumir las consecuencias. ¿Qué es esto? Un regalo. Para que recuerdes que estamos juntos en esto. ¿De verdad crees que te iba a delatar? Aunque no lo creas, sé perfectamente cuál es mi sitio en este circo. Una puta marioneta igual que tú. Por cierto, he estado hablando con los rusos. Tienen planes importantes. Planes para los dos. Ya. Yo ahora tengo problemas más inmediatos. No creo que prospere tu acusación. El fiscal firmará un pacto. Ya veo que lo tenéis todo muy bien pensado. No estamos solos, Mariano. No estamos solos. No estamos solos. Gracias por ver el video.